Mira amigos, aquí hay una pequeña fuente para pedir nuestro deseo, aquí vienen la gente y vendan sus monedas, es un lugar bien hermoso amigos una fuente de agua Alguien, todos los amigos, tengo que estar aquí, en el futuro... Aquí está el segundo La otra vez, lo tenemos en la otra Por ejemplo, los amigos ya están haciendo el pan Seguimos con塩 Si, estáis y estáis, es que la chica Por ejemplo, vamos a ponerlit el pan ¡Suscríbete!